Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de las lágrimas Si, correcto ¿No lo has escuchado? No, Eli, que barbaridad Fíjese que... Por ahí Fíjese que con Tomás Ocampo actualmente estamos trabajando Ya llevo dos videos musicales oficiales que le hemos realizado a Tomás Ocampo Ahí lo pueden ver en el canal de él Una de las canciones que realizamos, que es el último, el más reciente que él grabó Lo fuimos a grabar a Guatemala Estuvimos grabando ahí en Sololá, Guatemala Fue una experiencia muy bonita Entonces estamos trabajando con él Le mandamos un gran saludo al salmista y cantante Tomás Ocampo Casualmente con él tenemos un proyecto grande Él está pensando en realizar la película Valles de Lágrimas Entonces si Dios lo permite, pues vamos a estar dirigiendo lo que es este proyecto que estará a cargo de RD Producciones También hemos trabajado con otros cantantes como ser Oscar Lazo Él canta música ranchera Así que cuando lo quieran tener aquí ¿Verdad? A él le gusta muchísimo A él le gusta mucho ese género Sí, también hay una niña que se llama Hazel Gómez Ella viene iniciando con este proyecto de la música Ella tiene 13 años Y bueno, actualmente sacó un nuevo video musical Que lo pueden ver en el canal de ella Le ponen Hazel Gómez Y ahí van a ver el nuevo video que ella realizó Que se llama Mi País Está migrando muy bueno la canción y el tema también Entonces, también con César Palmas No sé si han escuchado de César Palmas César Palmas, él es un salmista y es predicador también Él se sube a los buses a predicar, ahí anda Estamos, hemos grabado con los misioneros Con Gustavo Jiménez Ahorita no me acuerdo de todo lo que hemos realizado Pero sí hemos trabajado con muchos salmistas